Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Nos casamos relativamente tarde. Yo tenía 29 años y ella 32. Eso fue hace 6 años. Ambos estábamos viviendo la vida al máximo antes de conocernos, así que estábamos prácticamente quebrados. Las discusiones prematrimoniales incluían tanto nuestros deseos de tener hijos como nuestro deseo de que Julie fuera ama de casa hasta que el hijo más joven fuera a la escuela. Ambos estábamos de acuerdo en que tener a un padre o madre a tiempo completo en casa era importante para el bienestar del niño si se podía permitir. Esto significaba que hasta que tuviéramos hijos, teníamos que ahorrar lo suficiente para superar los años de malas cosechas. Eso significaba que Julie trabajaba a tiempo completo y yo hacía lo mismo con todo el tiempo extra que pudiera manejar. Estaba acostumbrado a trabajar turnos dobles los viernes, salir tarde del trabajo los sábados y trabajar otros 12 horas. Y eso estaba dando sus frutos también. Ahora éramos dueños de la casa sin hipoteca y la cuenta bancaria estaba creciendo constantemente. Discusiones recientes me llevaron a creer que los hijos estarían en nuestros planes muy pronto, por supuesto, incluso antes de que Julie cumpliera 40 años, para que las posibilidades de concebir nuestro primer hijo no disminuyeran. Por eso nuestra conversación del jueves por la noche fue tan extraña. Dave, quiero hablar sobre una separación temporal, dijo Julie. Me quedé tan sorprendido que mi cerebro se congeló. Todo lo que pude decir fue, ¿qué? Aquellos de ustedes que alguna vez han sido dejados por un novio, novia, esposo o esposa conocen la sensación. La persona que es dejada lo tiene todo planeado y está completamente preparada. La persona que está siendo dejada está desprevenida y confundida. Eso era yo en ese momento. Por lo tanto, mi próxima declaración fue igualmente intelectualmente estimulante, ¿por qué? Solo creo que necesitamos un pequeño descanso el uno del otro. Tienes que admitir, Dave, que ya no eres tan romántico como solías ser y parece que no me aprecias tanto. Siempre dices que estás demasiado cansado para salir más de una vez al mes. Ya no me haces el amor cuatro veces por semana como solías hacerlo y francamente estás aumentando un poco de peso. Seguro que estarías de acuerdo en que un pequeño descanso nos vendría bien. ¿Qué tal un mes, Dave? Luego veremos cómo estamos. Me quedaré en casa de Fride. Siéntete libre de llamarme cuando quieras, pero no creo que debamos vernos más de una vez a la semana. Más que eso, y no sería realmente una separación, ¿verdad? Solo ten la seguridad, Dave, de que te quiero mucho y sé que tendremos hijos hermosos juntos. Estoy segura de que en un mes, como máximo dos, estaremos de vuelta donde estábamos antes. Con esas palabras, Julie se levantó, tomó sus dos maletas y se dirigió hacia la puerta. No tengo ninguna voz en esto, Julie, balbucee. He tomado mi decisión, Dave. Por favor, siéntate, dijo Julie, regresando a regañadientes. ¿Quién es él, Julie? Pregunté. Dios, sabía que pensarías eso. Acabo de decirte que te quiero, Dave. Solo a ti. No hay nadie más. Así que no hay necesidad de intervenir mis teléfonos, espiarme, poner un rastreador GPS en mi auto o contratar a un investigador privado. De hecho, si haces alguna de esas cosas, podría interpretarlo como una desconfianza hacia mí y una razón para reevaluar nuestra relación, dijo Julie, tratando de levantarse de nuevo, pero yo agarré su brazo y la volví a sentar. No es justo, Julie. Tuviste días o semanas para planear tu pequeño discurso y tu pequeña apuesta, pero todo esto es nuevo para mí. ¿Cuál es la apuesta, Dave? Preguntó Julie. Me alegré de que finalmente su rostro reflejara la vergüenza que había estado sintiendo. ¿Te das cuenta, por supuesto, de que has puesto en peligro nuestra relación, Julia, con tus actuaciones unilaterales? Desprende desprecio. Siempre te he tratado como un socio igualitario en nuestra relación y nunca pensaría en hacer algo tan arriesgado sin pedir tu opinión. ¿Qué riesgo, Dave? Te amo, tú me amas. ¿Cuál es el problema? Solo es por un mes o algo así. Si te extraño antes, volveré en un instante. ¿Qué quieres decir con desprecio? Pregunté. Quiero decir que no me has dado la oportunidad de defenderme. Por ejemplo, casi nunca salimos juntos porque trabajo horas extras los viernes y sábados. Acordamos hacer horas extras para mejorar nuestra situación financiera. No hacemos el amor tan seguido como solíamos hacerlo, en parte porque llevamos casados seis años y en parte porque siempre estoy tan estresado. Subí de peso porque me ofreciste un puesto de supervisor por dinero extra, que no es un trabajo práctico. Es exactamente lo que he estado pensando últimamente. Así que, ¿puedes quedarte para que podamos hablar al respecto? Lo siento, Dave. Prometí a Fride que saldría con ella esta noche, dijo Julie mientras se levantaba, agarraba sus maletas y se dirigía hacia la puerta. Recuerda que estás casada, Julie, dije. Con solo una breve pausa, se dirigió hacia la puerta. Al día siguiente, volví al trabajo a las 10 a.m. con sándwiches hechos con pan de una semana. Por la noche, fui a la tienda de la esquina abierta a las 24 horas para algunas provisiones. Cuando llegué a casa después de las 11.30 p.m., el indicador de mensajes de mi teléfono estaba parpadeando. Era Julie, diciendo que me extrañaba y agradeciéndome por darle algo de tiempo sin llamar. Empecé a sentirme molesto porque me estaba esforzando mucho más para poner tres veces más dinero en el banco de lo que ella estaba mientras ella tenía una vida social. Curioso, nunca me había ofendido antes. Ninguno de los dos se llamó el uno al otro el domingo. El lunes, fui a ver a mi jefe y le dije que lamentablemente no podría hacer horas extras por un tiempo. Cuando no me comuniqué con Julie hasta el miércoles, ella me llamó. Me sentí un poco culpable por llamarla sin motivo, así que fui a casa de Fride después de cenar el jueves. Llevé un ramo de flores y una caja de chocolates como ofrenda de paz. Fride era la mejor amiga de Julie. Se había divorciado hace poco más de un año. Nunca supe exactamente por qué, pero sospecho que fue porque pudo haber engañado a su esposo. Explicó que Julie estaba en la ducha. Esperé en el sofá y Fride se sentó a mi lado. Se acercó mucho más de lo que me sentía cómodo. Me alejé silenciosamente, pero ella me siguió. Gracias a Dios, Julie bajó en ese momento. Le di flores y chocolates. Nuestra conversación fue un tanto tensa, nada parecida a la conversación fácil habitual. Después de algunas palabras triviales, ella preguntó, ¿querías algo, Dave? Debo admitir que me sentí un poco desconcertado por esto. No, no. Solo vine a invitar a mi esposa a salir mañana por la noche. Lo siento, Fride y yo ya hicimos algunos planes. Espera, mañana es viernes. Trabajas los viernes por la noche. No, renuncié. ¿Y el dinero? Bueno, he decidido priorizar a mi familia y mi salud física. Cuando recibí tu mensaje a las 11.30 del sábado pasado por la noche, el mismo en el que dijiste que ibas a salir, decidí que estaba siendo un completo idiota, trabajándome hasta la muerte. El viernes pasado, estaba tan cansado que casi muero en el trabajo. Julia parecía sorprendida. Se acercó y me abrazó. Sin ofender, querido. Voy a necesitar tu pequeño espermatozoide en unos meses. En ese momento, Fride regresó y arruinó el ambiente. Lo siento, Dave, pero las chicas van a una fiesta en Tupperware pronto. Salí corriendo. Hay cosas que una persona no está destinada a ver. Julie me acompañó a la puerta. Por favor, vuelve a casa, Julie. Te echo de menos. Tres semanas más, Dave, y luego hablaremos. Noté que se veía muy incómoda al decir esto, como si odiara decir que no. Sin embargo, cualquier sentimiento renovado desapareció cuando agregó, ¿por qué no tomas un mes de descanso de las horas extras para recuperarte? Vamos a necesitar ese dinero, Dave. Solo miré las flores y los dulces aún tirados donde ella los había arrojado descuidadamente y me fui. Mi visita semanal fue el martes por la noche la siguiente semana. Julia estaba duchándose de nuevo. No cometí el mismo error que la última vez y me senté en el sofá. Fride estaba vestida y parada muy cerca mientras hablaba. Replimente me hizo sentir incómodo. Julia bajó las escaleras, también vestida. Se veía un poco avergonzada mientras explicaba que Replimente debería haber llamado. Si lo hubiera hecho, habría sabido que se estaban yendo. Me sentí más que humillado por ser expulsado. Podría haber jurado que escuché risitas del otro lado de la puerta. Juré que esa sería la última vez que me humillaría por el resto de la semana. Ninguno de los dos se llamó ese domingo. Practiqué en el patio trasero. Había armado algunos equipos de pesas caseros y ya sentía que estaba recuperando mi antigua fuerza. De repente, sentí los brazos de alguien rodeándome por detrás y el cuerpo de alguien presionado contra mi espalda sudorosa. Disfrutaba de mi primer contacto humano en dos semanas. De repente, me quedé helado cuando la voz Fride sonó justo al lado de mi oído. Lo siento, guapo. Simplemente no pude resistirme. Sorprendido, me di la vuelta, desentrañándome simultáneamente, más para ocultar mi vergüenza que por amistad. Le pregunté si quería café. Noté que Fride estaba vestida con uno de sus atuendos habituales. Debo admitir, sin embargo, que mostraba un escote bastante impresionante. Una vez dentro, me senté en el borde de la mesa de la cocina. Eso no funcionó. Fride acercó una silla más cerca de mí, tan cerca que nuestros pies se tocaban. Charlamos sobre nada, lo cual nunca fue mi punto fuerte. ¿No vas a preguntar cómo está Julie? No, dejó claro que no es asunto mío. Fride sonrió. Sabes, está un poco molesta. Esperaba que estuvieras rogando y gruñendo en este momento. Lo siento, Fride, pero ese no es mi estilo. La invité cuando vine a verte por primera vez. Me rechazó, diciendo que ya tenía planes. Noté que nunca me llamó ni pidió reprogramar. No tengo idea de qué es esta separación, así que simplemente voy a sentarme y esperar a que ella regrese o que nuestro matrimonio termine. Pensé que todo lo que dijera se lo relatarían a Julia. Esperaba que Fride se alarmara cuando escuchara mi última declaración, pero solo sonrió y puso su mano en mi pierna. Debe ser algún tipo de prueba. Sabía qué pasaría, ya que no encontraba atractiva emocionalmente a Fride, pero el cuerpo era otro asunto completamente. Noté que otro botón de su blusa se había desabrochado mágicamente. Sabes, siempre te he admirado a ti y a Julie como pareja. ¿No tienes que estar realmente seguro de tu amor para dejarla salir con otros chicos, o simplemente estás fingiendo no importarte? Se me heló la sangre. No habíamos hablado de salir con otras personas durante esta ruptura unilateral, pero mi declaración, no olvides que estás casada, debería haber sido obvia. Sin decir una palabra, salí de la casa y me metí en mi coche. Al llegar a la casa de Fride, entré sin ceremonias. Desde la ventana de la cocina, pude ver a Julie en bikini tomando el sol en la terraza. Me dirigí determinadamente hacia la salida. Julie, ¿qué es esta tontería que Fride me ha estado contando sobre tus citas? No estaba saliendo, Dave. Conocimos a un par de chicos el martes pasado en un club y bailamos un poco. Puede que hayamos mencionado que podríamos volver a encontrarnos con ellos, pero apenas es una cita. Esperaba que Julie se mostrara preocupada, defendiéndose de esta manera, pero no lo hizo. Si tuviera que elegir una palabra para describir cómo se veía, sería determinada. ¿Qué pasó anoche, cariño? Uh, nada. Solo más baile. Nada inapropiado. No nos besamos ni nada por el estilo. Solo nos compraron una copa y bailamos un poco. Nada inapropiado. ¿Desde cuándo es apropiado que una mujer casada baile con otros hombres cuando su esposo ni siquiera está cerca? Supongo que al final de la noche, simplemente les mencionaste casualmente que la próxima vez que estuvieras allí. Bueno, si los vuelves a encontrar, definitivamente será una cita y definitivamente será muy inapropiado. Mira, Julie, todo esto realmente me está lastimando. Sabes, todavía no tengo idea de qué es esta separación. ¿Por qué no nos saltamos las próximas dos semanas y vienes a casa ahora mismo? Reclimente te extraño. No, Dave. Todavía no. De hecho, creo que estaremos de vuelta en un mes. Mis viejos sentimientos por ti aún no han regresado. Volvió a lucir extrañamente confundida, como si estuviera diciendo algo que Reclimente no quería decir. De todas sus conductas irracionales últimamente, esta fue la que más me confundió. Solo la miré por otro momento, luego me levanté para irme. ¿Podrías invitarme a otra cita, sabes? Esta vez podrías tener suerte. Sin detenerme ni mirar atrás, me fui. A partir del lunes, Julie comenzó a llamar a casa todas las noches. Las conversaciones siempre eran cortas y incómodas. Tuve la impresión de que solo estaba comprobando si yo estaba en casa. No me gustaba eso. El viernes por la noche, llamó a las 7 de la tarde, transfiriendo el teléfono fijo a mi celular como lo había programado. Funcionó como un encantó. Podía escuchar claramente música de fondo. Casi llegaba a la casa de Fride y me aseguré de que el auto de Julie no estuviera. A 10 minutos de la casa de Fride, vi el auto de Julie en el estacionamiento de uno de los bares. Miré por la ventana del bar hasta que vi a Julie y Fride sentadas solas en un reservado. Mientras observaba, dos chicas más se les unieron. En una, reconocí vagamente a otra de las amigas de Julie, Débora, la otra era desconocida. Vi cómo Débora la presentaba a Julie, J y Fride. Mientras estaban distraídas, me deslicé hacia el rincón más alejado y me escondí al final de la barra. Con esfuerzo, escuché la mayor parte de lo que se decía. Débora estaba diciendo, estás loca, Julie. Por lo que dices, Dave es mucho más romántico que mi esposo. Otra voz, presumiblemente de un extraño, intervino, sí, yo también creo. Mataría por la mitad de lo que dices que recibes de tu ex. Fride intervino, ¿no crees que Julie se merece algo mejor? Quiero decir, mírala. Es hermosa. Débora dijo, no lo sé, pero suena como un juego muy peligroso. ¿Cómo te sientes por él, Julie? Suena como que trabajar tanto tiempo extra, el tipo debe estar desperdiciando la mayor parte de su tiempo. Tú lo mantienes en la cama todo el domingo y... Vaya, si fuera mío, eso es lo que estaría haciendo. Julie habló suavemente, así que no escuché ni una palabra de su respuesta, que duró varios minutos. Todo lo que escuché cuando Julie terminó fue a Débora comenzando de nuevo. Y estás haciendo que este tipo luche por ti. En ese momento, alguien encendió el jukebox. El bar se estaba llenando rápidamente. Me preguntaba cuánto tardarían estos tipos en aparecer. Durante la siguiente hora, vi a multitud de chicos acercarse a las chicas, probando suerte. Todos se fueron decepcionados. Luego noté a la extraña dirigiéndose hacia la barra. Cuando se acercó a mi rincón, le hice espacio. Ella me sonrió y pidió cuatro tragos. De cerca, parecía ser una mujer bastante atractiva, con el cabello castaño corto y rizado y una sonrisa fácil. Mientras esperaba su trago, se volvió hacia mí. ¿Vienes aquí a menudo? Oye, esa debería ser mi pregunta. Bueno, has sido demasiado lento. Charlamos de manera informal hasta que llegaron sus bebidas. No me perdí su mirada inquisitiva a mi dedo anular. Debido a mi trabajo, casi nunca uso anillo. Me sorprendió. Mira, la conversación en mi escritorio es una mierda. ¿Te importaría si te uso como excusa para dejarlas? ¿Qué? ¿Cómo podría importarme que una chica hermosa hable conmigo? ¿Qué crees? Pero debo advertirte, estoy casada. Pero mi matrimonio está en una situación crítica. Por eso estoy aquí. Oh, wow. Bueno, gracias por tu honestidad. Solo estoy buscando compañía. Así que, si está bien, me gustaría charlar. Me dio una sonrisa traviesa y volvió en dos minutos. Durante la próxima hora y media, charlamos de manera informal. Seguí mirando a mi alrededor para asegurarme de que no nos estuvieran observando. Noté que un hombre había tomado un asiento vacío en la mesa de las chicas y estaba comprando todas las bebidas. Sara era una chica encantadora y pasamos un buen rato juntos. A las once treinta, Débora se acercó. No la vi hasta que fue demasiado tarde para esconderme. Había una expresión de vago a confusión en su rostro. Conocía la sensación, ella sabía que me había visto antes pero no recordaba dónde. Sonreí mientras Sara nos presentaba. Ella susurró algo en el oído de Sara que casi estaba seguro de que era. Tienes razón, es lindo. Julie nos ofreció llevarnos a casa. ¿Necesitas un ride? Noté la indecisión en el rostro de Sara. Realmente tengo que irme de todos modos. Fue agradable hablar contigo, Sara. La besé en la mejilla. Ella se ruborizó y se fue. A medio camino hacia la puerta, regresó y me entregó una tarjeta de presentación sin decir una palabra pero sonriendo de nuevo. Se fue. Observé cómo las tres chicas salían, dejando a Fride y al chico en la mesa. Decidí darles una ventaja de cinco minutos en el estacionamiento. Dos minutos después, mi teléfono celular sonó. El identificador de llamadas mostraba que era Julie llamando al teléfono de casa que reenvié a mi celular. Después de los saludos, preguntó, ¿por qué hay música de fondo? ¿Estamos teniendo una fiesta en casa? Estoy en el bar, Julie. Pasé la noche charlando con una chica hermosa. ¿Qué demonios, Dave? ¿Quién te dijo que podías hacer eso? ¿Estás diciendo que eres el único libre esta noche? ¿Estás diciendo que no estoy libre? Por supuesto que lo estás. Mientras estemos casados, espero que te comportes en consecuencia. ¿No me llamaste desde el bar? Eh, sí. Y supongo que esos chicos de la última vez no aparecieron, ¿verdad? No. Sí, tal vez. Mira, Dave, te dije que no estoy saliendo. Fue agradable ver su mirada confundida. Julie, ¿por qué no dejamos de fingir y volvemos a cómo eran las cosas antes? Ven a casa. Te encontraré allí. Luego hubo una pausa. No, lo siento, Dave. No estoy lista. Está bien, entonces, ven a pasar la noche. No, lo siento, Dave. Te llamaré más tarde. Volví a pensar en lo que todo lo que había aprendido esa noche significaba. Sin tener una idea clara, tuve la impresión de que la situación se estaba saliendo de control. Esta vez, Fride vino el sábado por la tarde. Le pregunté qué demonios estaba haciendo su amiga, pero lo negó, aunque no de manera muy convincente esta vez. Cuando intentó besarme, estaba preparado. La mantuve a distancia. ¿Qué demonios estás haciendo, Fride? Estoy casado con tu mejor amiga, por el amor de Dios. Por ahora, Dave. Solo quería ver si tenía una oportunidad después de que Julie te dejara. Sonaba tan tramado que era gracioso, pero reforzaba mi primera sospecha. ¿Quieres decir si Julie me deja? Por supuesto, Dave. Realmente espero que estés a la altura. Al decirle que me sentía muy incómodo con la situación, la escolté hacia la puerta. Fride no quería irse. Al final, tuve que ser franco y decirle lo inapropiado que era su comportamiento. ¿Van a salir tú y Julie de nuevo esta noche? Sí, supongo que sí. Esa fue nuestra conversación de despedida. Llamé a Sarah, parecía feliz de recibir mi llamada, pero dijo que no podía salir esta noche. Sugirió el martes. Sentí que era mi deber recordárselo. Mira, Sarah, solo seremos amigos. Todavía estoy en medio de una situación personal muy confusa en este momento. Realmente disfruté de tu compañía anoche. Prometo tratarte con el máximo respeto hasta que todo se aclare. Después de decir eso, disfrutó de nuestra conversación y su situación también era un poco complicada. Colgó, diciendo que esperaba el martes. El lunes por la mañana marcó el comienzo de un nuevo patrón de relación con Julia. Empezó a llamarme a las 6 a.m. todos los días laborables, alrededor de las 6 p.m. cuando normalmente llegaba a casa del trabajo y de nuevo antes de acostarse. Supuestamente porque me extrañaba, pero mis súplicas para que volviera fueron rechazadas. Estaba bastante claro que estaba siendo probado. El martes, Sarah me recibió en la puerta de su apartamento y nos fuimos inmediatamente. Se veía hermosa. Tan pronto como nos sentamos en el restaurante, inicié la conversación. Entonces, ¿quieres contarme por qué tu vida personal está un poco desordenada? Sí, se llama Hannah. Resulta que Hannah era la hija de 3 años de Sarah. Su padre decidió que la vida familiar era demasiado seria. La mamá de Sarah la estaba cuidando hoy. En un esfuerzo por distraerla de preguntar sobre mis problemas personales, cambié de tema. Cuando estábamos hablando en el bar, dijiste que la conversación en tu mesa era bastante mala. ¿De qué se trataba eso? Oh, esa terrible conversación y gente estúpida. Había una mujer llamada Julie. Acababa de separarse temporalmente de su esposo, pero la estúpida mujer estaba decidida a volver con él. Estaban a punto de tener hijos y ella lo había dejado para intentar que él peleara por ella, ya sabes, mimarla más, ser más romántico y demás. Lo triste, sin embargo, fue que cuando ella describía lo que él estaba haciendo, él ya estaba haciendo bastante. Él le traía flores todas las semanas, salían en citas cada mes y parecía siempre consentirla. Aunque él trabaja hasta tarde todos los sábados, los domingos se levantaba temprano y le preparaba el desayuno. El año pasado, incluso la llevó en un crucero sorpresa. Dios, yo habría estado feliz de recibir la mitad de eso de mi ex. También entristeció a mi amiga Deb, ella no recibe nada así. Algunas chicas simplemente no se dan cuenta de lo bien que la tienen, supongo. Créeme, se pone aún más absurdo. Incluso antes de que se separaran, ella estaba haciendo todo lo posible para hacerlo sentir celoso. ¿Cómo qué? Bueno, aparentemente, ella llegaba cada vez más tarde a casa después de las noches de chicas, deliberadamente usando colonia de hombre. Demonios, una vez incluso consiguió un par de bragas de su amiga Fride, estas últimas solo las había recibido de su amante, así que puedes imaginar cómo eran. Las dejó en el suelo del dormitorio hasta el día siguiente, su esposo no notó nada. Creo que su esposo es bastante ingenuo o simplemente la amaba tanto que nunca vio estas cosas. Cuando nada de esto funcionó, ella y su amiga idearon un divorcio de prueba. La idea era que él debía desesperarse y luchar como el infierno por ella, pero el tipo no hace nada. Cuando no reaccionó como debería haberlo hecho, decidieron intensificar las cosas. Ella dejó de llamarlo, él la ignoró. Luego, ella consiguió que su amiga le metiera en la cabeza que estaba saliendo. Después de todo lo que han hecho, el pobre tipo simplemente no responde. Para ser sincera, lo admiro. Es exactamente lo que haría si alguien me tratara así. Pero lo que realmente fue triste fue cuando le preguntó cuánto esfuerzo había puesto ella, por su parte, en este matrimonio. Creo que en ese momento, Julie se dio cuenta de lo unilateral que había sido su relación. Uno pensaría que eso la motivaría a detener toda la tontería, pero no lo hizo. Ahora, realmente se han metido en un callejón sin salida, están atrapados y no tienen idea de qué hacer, todo porque una persona orgullosa no juega según sus reglas. Bueno, ella podría volver con él, contarle todo y volver a la normalidad. Sí, eso es lo que haría yo. Y creo que eso es lo que realmente quiere hacer. Además, creo que su amiga lo está distorsionando. Fride le lanzó un par de miradas muy vagas el viernes. Tal vez la amiga esté tratando de meter cizaña entre ellos para robarle un esposo, ¿sabes? Tal vez tengas razón. Eso sería ciertamente consistente con lo que vi. Aunque probablemente la haría una fría y malvada. Si fueras ese esposo, ¿qué harías? Bueno, no sé cómo se ha desarrollado vuestra relación hasta ahora, pero mi reflejo es dejar a esta estúpida criatura e irme con alguien que me aprecie de verdad. En ese momento, llegó la comida y pasamos a temas más neutrales. No podía creer lo cómodo que me sentía con Sara. Cuando la camarera retiró los vasos vacíos, mi conciencia no me permitió continuar con esta farsa. Ya sabes, Sara, todo lo que dijiste me dio la impresión de que eres una persona muy decente con valores muy saludables. Bueno, gracias, amable señor. ¿Me consideras una persona decente? Sin dudarlo, Sara respondió, me enorgullezco de ser buena juez de carácter y apostaría dinero a que eres un hombre muy bueno. Oh chico, esto no va a ser fácil. Extendí la mano sobre la mesa y agarré sus brazos, probablemente en un intento de evitar que se escapara. Tomando una respiración profunda, me sumergí de lleno. Por favor, perdóname, Sara, pero fui un poco mentiroso. Mi excusa es que realmente estoy confundido en este momento y haría cualquier cosa para aliviar la confusión que siento. Quiero que sepas que realmente te respeto, así que te contaré toda la verdad. Permíteme presentarme correctamente. Mi nombre es Dave y estoy casado con una chica llamada Julie desde hace seis años. Hace cuatro semanas, ella anunció, a pesar de mis objeciones, que quería un divorcio de prueba. Esta noche, una nueva amiga me aconsejó dejar a la por el extremo irrespeto que me ha mostrado, además del horrible dolor que ha causado. Ya estaba pensando en las mismas líneas. Tenías razón, la había tratado como una reina, pero solo ahora me di cuenta de lo poco que había dado a cambio. Vi pasar la sucesión de emociones en el rostro de Sara antes de detenerse en horror. Se tapó la boca con el puño apretado. Dios mío, ¿llamé a tu esposa una estúpida? Bueno, es una estúpida. ¿Te das cuenta de que las primeras palabras que dijiste no fueron sobre cómo te insulté con mentiras, sino sobre cómo podías insultarme? Solo confirma lo maravillosa que eres. ¿Puedes perdonarme? Sí, me usaste un poco, pero puedo entender por qué. ¿Es por eso que hablaste conmigo el viernes por la noche? ¿Estabas buscando un espía? Oye, tú estabas hablando conmigo, ¿recuerdas? ¿Puedo contar con tu amistad hasta que este asunto se resuelva de una manera u otra? Claro, Dave, pero la amistad es todo lo que puedo ofrecer. No quiero tener nada que ver con arruinar tu matrimonio. Gracias, tu amistad es todo lo que necesito en este momento. Desde mi perspectiva, teníamos un matrimonio perfectamente feliz sin el más mínimo indicio de que Julie estuviera infeliz. Un jueves, llegué a casa del trabajo y ella me pidió una separación temporal. Estaba a punto de irse, pero le hice dar alguna explicación, pero no tanta como para dejar de estar realmente confundido. Como puse toda mi energía en mi trabajo o en Julie, realmente no tengo amigos cercanos. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas arreglar esto? No lo sé, Sarah. Una gran parte de mí piensa que me sentiría como un completo cobarde si la aceptara de vuelta después de cómo me trató. Además, después de hablar contigo, me doy cuenta de lo unilateral que era mi matrimonio. Me siento un poco avergonzado de decirte esto. Por acuerdo tácito mutuo, pasamos a temas más neutrales. Tuvimos una noche encantadora que terminó cuando Sarah quiso cambiar de tema. Sugerí que lo pensara y me contactara. Dije que entendería si nunca volvía a saber de ella. Al día siguiente, estaba caminando hacia el supermercado cuando me abordaron desde una cafetería un poco más abajo en la calle. Me di la vuelta y vi a Julie, Fride y otra chica paradas de espaldas a mí. Al acercarme a la mesa, mi corazón se hundió cuando reconocía a Débora. Ella delató el juego al explotar cuando me reconoció. La esperada llamada telefónica no llegó hasta las 9.30 pm. Estaba casi dormido y nadie se siente mejor en ese estado. Dave, ¿no te advertí que no me espiaras? El hecho de que lo hayas hecho solo muestra tu desconfianza en mí. No solo eso, muestra una falta extrema de respeto. Míralo desde mi punto de vista, Julie. Me haces esta jugarreta y te niegas a decirme qué significa. ¿No crees que podría intentar averiguarlo por mí mismo? Fue una clara violación de nuestras reglas, Julie. Dave, tus reglas, Dave. Cariño, simplemente no sé qué pensar de todo esto. Esta separación temporal simplemente no está funcionando como pensé que lo haría. No estoy segura de amarte tanto como necesito. Creo que deberíamos extenderla otro mes o dos, ver qué pasa. Hizo una pausa, claramente esperando que explotara. Permanecí en silencio. A menos que ella haya cambiado de opinión desde el viernes pasado, esto era solo una escalada para hacerme intentar más. ¿Cuál es el viejo dicho? Si al principio no tienes éxito, intenta, intenta y vuelve a intentarlo. Personalmente, prefería la versión minera de esta variante. Si al principio no tienes éxito, intenta con más explosivos la próxima vez. Simplemente prolongar la separación y confirmar su opinión reducida sobre mí era bastante patético, pensé. Por supuesto, había más que eso. Está bien, Dave, no quería hacer esto, pero creo que es lo más justo. Creo que puedo salir con otros chicos. Tal vez si hago eso, me daré cuenta de lo bueno que eres y recuperaré mis viejos sentimientos. Hizo una pausa de nuevo, esperando la explosión inevitable. Esta vez, mi silencio no fue intencional, simplemente estaba sin palabras. Cuando pude hablar, opté por permanecer en silencio. ¿Estás aquí, Dave? Todavía no respondí. Consideré por un momento si contarle exactamente lo que estaba tramando. Si ponía todas mis cartas sobre la mesa, probablemente volvería. Pero el problema subyacente seguiría ahí. Dave, creo que una cita sería un movimiento muy malo, Julie. De hecho, déjame ser claro, si realmente sales con alguien o te comportas de manera inapropiada como mujer casada, entonces consideraré que has renunciado a nuestro matrimonio. Con inapropiado, me refiero a encontrarte con un chico más de una vez, bailar, tocar o besar a otro chico. Me estoy haciendo entender. Realmente no sé si podemos salvar el matrimonio incluso si vuelves esta noche, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por favor, vuelve a donde perteneces, Julie. Esta vez, el silencio fue de ella. Bueno, no creo que estés en posición de dictar términos, Dave. No me posees. Creo que soy libre de buscar un poco del romance y la compañía que he extrañado durante el último mes. En este punto, realmente estaba empezando a pensar que Julie había perdido la cabeza. ¿Tengo que señalar que la razón por la que ella extrañaba el romance era porque estaba huyendo del romance? Entonces, Julie, insistes en abrir este matrimonio. Mira, nunca me has dado una razón para esta separación que yo pudiera entender. La teoría más cercana que se me ocurre es que estás tratando de hacer que trabaje más duro, que ponga más esfuerzo en nuestro matrimonio. Lo descarté como demasiado irrespetuoso. Uno de los beneficios de que te vayas es que tengo tiempo para pensar. Ahora me doy cuenta de que puse mucho más esfuerzo en nuestra relación de lo que tú hiciste. Y de nuevo, hubo silencio. Cuando ella lo interrumpió esta vez, fue en un tono que estaba a un paso de sollozar. Era como si siguiera esclavamente un plan que de repente se dio cuenta de que era seriamente defectuoso. Lo siento, Dave, pero ya he tomado una decisión. El timbre anunció el final de la conversación y sospeché que también se trataba de nuestro matrimonio. Sara llamó el jueves por la noche, me dijo que estaba completamente perdonado. Estaba más aliviado de lo que puedo describir. Ella preguntó por las noticias, asegurándome que solo estaba preguntando como amiga. Describí mis conversaciones recientes con Julia, agregando mi análisis de su probable motivo. ¿Qué vas a hacer ahora, Dave? ¿Simplemente sentarte y esperar a que arruine nuestro matrimonio? Supongo. ¿Quieres espiarme este fin de semana, Sara? No, no me voy a ensuciar con eso, Dave. ¿Qué tal si averiguas dónde están y me invitas al mismo lugar? No, no voy a rebajarme a su nivel. Pero es una buena idea. Me gustaría verte este fin de semana. Negociamos durante unos minutos sin mucha dificultad y finalmente decidimos tener un picnic el domingo. Ella no me presionó sobre por qué no estaba libre el viernes o el sábado, ella lo sabía. Debemos haber hablado durante tal vez dos horas. No tardé mucho en encontrar a Julie y Fride el viernes. El hecho de que estuvieran sentadas en el mismo bar de siempre me sugería que una de dos posibilidades estaba en juego, o Julie reclimente estaba convencida de que yo tenía demasiado miedo de espiarla, o, más probablemente, ella estaba espiándome a mi espiándola a ella. Esta vez, vi todo desde las ventanas, ligeramente avergonzado por mis acciones. Julie se comportó muy bien esa noche. Estaban solo ella, Fride y Débora. Charlaban hasta las 10 pm. Fride aceptó varias ofertas para bailar, pero las otras dos declinaron. Pronto, dos chicos persistentes se les acercaron, claramente apuntando a Julie y Fride. Finalmente, Débora se fue, dejando al cuarteto sentado en la mesa. Mientras tanto, las chicas miraban furtivamente a los rincones oscuros del bar. Me sorprendió gratamente ver que Fride y Julie se fueron solas a las 11.30. Seguí al taxi hasta su casa y me quedé mirando hasta que se apagaron las luces. El sábado fue otra historia. Una vez más, era el mismo bar, esta vez con los mismos dos chicos esperando, y se conectaron de inmediato. A las 8.05 pm, mi matrimonio había terminado. Después de que Fride salió de detrás de la mesa para bailar con su mitad elegida del dúo dinámico, el otro chico hizo su movimiento. Se acercó más a Julie, y desde mi punto de vista, vi que ponía su mano en su pierna. En los cinco minutos que le di para que lo apartara, debe haber mirado alrededor del bar al menos seis veces. Entré en el bar. Cuando me vio acercarme, al menos tuvo la decencia de apartar el brazo del chico. La expresión en su rostro solo se podía describir como engreída mientras pronunciaba su primer movimiento. Dave, te advertí que no me espiaras de nuevo. Su desafortunada víctima, sintiendo mi estado de ánimo, se puso de pie para enfrentarme o huir. Nunca lo sabré. Ignorando todo comportamiento socialmente aceptable, me acerqué mucho a ella, enfatizando su pequeño tamaño junto a mi estatura de 6'1". Con un brunido bajo, pronuncié la frase más corta en inglés, «aléjate». Él corrió. Manteniendo mis ojos en el rostro de Julie, me senté en el asiento que había dejado vacío y saqué un paquete de papeles de mi bolsillo del pecho. Estos son los papeles para un divorcio mutuamente acordado. Ya los he llenado, todo lo que tienes que hacer es firmarlos. He incluido un acuerdo separado para dividir nuestros activos. No veo ninguna razón para no dividir todo al 50 diagonal 50. Tiene sentido que me quede con la casa, ya que tú ya te has mudado». Observé cómo la expresión engreída en su rostro cambió a una más cercana al horror. No esperé a que terminara el espectáculo. Desesperadamente deseaba que Julie no hubiera visto mis ojos llorosos. Ella no dijo una palabra mientras corría lejos. Intrigado, empecé a mirar por la ventana de nuevo. Julie lloraba hasta el punto de las lágrimas. Dos minutos más tarde, Fride regresó, confundida. Tan pronto como miró los papeles sobre la mesa, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Durante la próxima hora, vi a Fride hablar la mayor parte del tiempo. Después de 15 minutos, Julia dejó de llorar una hora más tarde, parecía completamente relajada. De alguna manera, parecía haber logrado convencer a Julia de que su plan iba según lo planeado. No dormí bien esa noche otra vez. Sabía que la confrontación final estaba por venir. Más dolor para una mujer en la que simplemente no podía dejar de pensar. Anticipé la visita de Fride al día siguiente y fingí que no estaba en casa cuando llegó. Ignoré varias de sus llamadas telefónicas. No hubo nada de Julie. A la 1.30 pm, llamé a la puerta de Sara. Ella echó un vistazo al ramo de rosas rojas en mi mano y me abrazó con fuerza. Iba a preguntar cómo pasaste los últimos días, pero ahora veo. Dios, esta mujer era perceptiva. Sabía que los amigos no se regalan rosas o que se las daría cuando estuviera medio terminado. Me invitó a entrar y nos acercamos a la anciana. Poniendo su brazo alrededor de mí, Sara nos presentó el uno al otro. Dave, este es mi mamá, Laura. Mamá, este es mi novio, Dave. Estaba sin palabras, pero esta vez de una manera buena. También me preguntaba cuánto le había contado Sara a su madre. Laura resolvió ese problema por mí al preguntar, entonces, ¿ya terminó? Les informé sobre los eventos recientes, agregando mi suposición de que Julian no lo había tomado en serio. Tomó un poco más de trabajo para demostrar que estaba seriamente. Al romper las reglas, mostró cuánto me faltaba el respeto. Ambas vieron y escucharon mi dolor. Laura también me abrazó. Entonces, un pequeño ángel entró en la habitación. Hannah ya había terminado su siesta. Me presentaron de nuevo. Pareció decepcionada cuando Sara explicó que Sara y yo saldríamos. Incluso después de que Laura explicara cuánto se divertirían ella y Hannah. No puede venir con nosotros, susurré a Sara. ¿Estás seguro? Estoy llevando todo en una bolsa. Eso sería genial. Estoy indeciso sobre estar lejos de ella durante toda una semana, así que me encanta pasar todo el fin de semana con ella. Hannah se alegró cuando le dieron la noticia. Pasamos un día estupendo junto al río. Sara se quejó de que se sentía un poco excluida, pero su amplia sonrisa me hizo saber que no debía tomármelo demasiado en serio. Llevé a ambas damas a casa, donde Laura me trató con una cena. Me fui con otro beso casto en la mejilla de Sara. Cuando llegué a casa, Julie debía estar escondida en su lugar un poco más abajo en la calle. Ni siquiera tuve tiempo de abrir la puerta principal cuando ella se detuvo en el camino de entrada. Dejó el motor encendido y salió. En sus manos, sostenía los papeles que le había dado el sábado. Aquí tienes, Dave. Firmado y testificado. Buenas noches. Quedé atónito cuando ella regresó a su auto. Saltó de nuevo, se abrochó el cinturón y puso el auto en reversa. Bajó la ventana y me llamó. Ahora que descubrí tu pequeña estratagema, tal vez me invites a salir esta semana. Estoy libre el miércoles. Con esas palabras, se alejó. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Yo soy de la Tierra y Julie parece ser de algún lugar de la nebulosa de la cabeza de caballo. Si ya había terminado, gritar sería una especie de grito escalofriante. Los gritos comenzaron el lunes por la noche. Friede me estaba esperando en el camino de entrada cuando llegué a casa del trabajo. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró y me besó en los labios cuando salía del auto. La empujé bruscamente, gritando, escucha, de una vez por todas, no me interesas en lo más mínimo, Friede. Cualquier respuesta que ella hiciera fue interceptada por el rugido del motor acompañado por el chirrido de los neumáticos cuando Julie saltó de su escondite. Friede notó su acercamiento e intentó correr por el camino de entrada mientras Julie conducía por él. Casi lo logró. Apenas el auto se detuvo, Julie abrió la puerta de golpe, derribando a Friede. Friede se levantó de un salto pero fue derribada por un golpe en la cabeza que esta vez tenía mucha ira. Friede no tenía prisa por levantarse. Ahora, en circunstancias normales, quedarse abajo era una buena jugada. Enfrentándose a una tigresa enfurecida que de repente se dio cuenta de que había sido tomada por tonta, Julie comenzó a patear las piernas. La rabia de Julie era simplemente insoportable. Finalmente, cuando Julie estaba cansada pero aún espumaba por la boca, decidí arriesgarme y tirarla al suelo. En ese mismo momento pasó un coche de policía. Julie y yo fuimos esposados y se llamó a una ambulancia para Friede. La policía interrogó primero a Julie. Desde mi celda, pude oírla gritar. Finalmente, se rindieron y la llevaron a enfriarse en la celda frente a la mía. Cuando llegó mi turno, les conté toda la historia. Traté de convencerlos de que las acciones de Julie estaban justificadas. Sentí que se lo debía. Me soltaron con disculpas a las 11 pm. Fui al trabajo el lunes. De camino a casa, contacté a Sara por teléfono. Ella me invitó a cenar de nuevo y transmitió la solicitud de Jana. ¿Podría ese dulce dabe leerme un cuento antes de dormir esta noche? Llegué a casa una hora más tarde de lo habitual. Estaba trabajando con el padre de Friede y me detuve en su casa para hablar con él y su esposa. Les conté todo lo que sabía sobre la manipulación de mi esposa por parte de su hija. Ninguno de ellos parecía particularmente sorprendido. Los convencí de intentar convencer a Friede de que no presentara cargos por agresión contra Julie. Prometieron hacer lo mejor que pudieran. Cuando finalmente llegué a casa, el auto de Julie estaba estacionado en el garaje. Al entrar en el dormitorio principal, vi sus maletas vacías en la cama. La ducha estaba encendida. Llamé a Sara y cancelé nuestra cena. Discutimos qué tácticas tomaría Julie. En retrospectiva, ambos estábamos equivocados. Julie bajó las escaleras llena de su confianza habitual. ¿Qué vamos a cenar, dabe? No respondí, así que caminó y se paró frente a mi silla. He decidido perdonarte, dabe. Ambos nos hemos comportado un poco tontamente, lo sé, pero dejemos todo atrás. He vuelto. Cuando recuperé el habla, no pude evitar soltarlo. ¿Puedes decirme exactamente cómo actué un poco tontamente, Julie, y qué hice para que me perdones? Bueno, por el dolor que me causaste con tu estúpido divorcio, dabe. Eso fue muy bajo de tu parte. Afortunadamente, sabía que estabas bluffeando todo el tiempo. ¿Qué te hace pensar que fue un bluff, Julie? Eso es lo que dijo Friede. Cualquier ilusión que Julie hubiera mantenido hasta este punto parecía haber simplemente evaporado. Estaba tan profundamente bajo el hechizo de Friede que algún remanente aún se aferraba a ella hasta ahora. Su rostro se puso pálido y se derrumbó sobre la mesa de café con un golpe sordo. Mientras la nueva realidad se abría camino en su mente, la actuación duró cinco o seis minutos. Simplemente, nos estamos separando, ¿verdad? ¿No estabas bluffeando con el divorcio, verdad? Estaba tan segura de eso. Acabo de firmarlo. Sacudí la cabeza tristemente de un lado a otro. Para que conste, Julie, no nos estamos separando. Me dejaste, Julie, pero tomaste un riesgo y perdiste. Con la conciencia tranquila, salí hacia una nueva vida. Gracias. 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 Gracias.